Gracias Mariano. Ahora rápidamente saludamos a nuestro compañero Nathanael Cáceres, acompañó desde muy temprano esta segunda cirugía a la cual fuera sometida don Ramón. Contanos por favor Nathanael, que dicen sus familiares, los profesionales médicos, al final está evolucionando favorablemente dentro de lo grave que es el cuadro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes Roberto. Y es así, el último reporte que tuvieron los familiares fue ayer cerca de las 11 de la noche donde le comunicaron a ellos que ya se había sometido a la segunda amputación de la pierna derecha, en este caso don Ramón Samudio. Lo que cuestionaban nuevamente los familiares es que a pesar de que ellos estaban apostados en la entrada de urgencias, solicitaron que los médicos le informen el momento en el que iba a entrar justamente ya don Ramón a quirófano. Finalmente cuando obtienen una respuesta cerca de las 11 de la noche era solamente para comunicarle de que la segunda amputación ya se había realizado con éxito. Luego de insistir, sus familiares tuvieron otro reporte que aseguraban que estaba evolucionando favorablemente a pesar de que se detectó una infección en la pierna izquierda que fue la que primeramente se le había amputado. Vamos a compartir lo que decía Yanina Vallejos más temprano. ¿Quién es su nieta? Nosotros solicitamos que nos avisen cuando mi abuelo iba a entrar a la cirugía porque queremos estar al pendiente de todo lo que está pasando con él para que no exista el error de comunicación como ellos lo están queriendo tapar. Nuevamente no nos fue avisado eso, más bien sale la persona y ya nos indica de que mi abuelo ya salió de cirugía. ¿A usted no le comunicaron? ¿A tal hora él va a entrar a quirófano? No, así mismo. No nos comunicaron, simplemente salieron a informar que mi abuelo a eso de las 11 menos 10 aproximadamente ya salió de cirugía. ¿Ya hay un reporte acerca del estado de todo? A mi tía le había dicho al doctor que sí, mi abuelo tenía una infección en lo que queda de la pierna que primeramente fue cortada, que fue la izquierda. Yo hoy nuevamente me acerco, toco la puerta nuevamente para que, como te vuelvo a resaltar, no exista esa falta de comunicación. El doctor me dice que mi abuelo está estable, está lúcido, que se le van a hacer suministrados antibióticos porque efectivamente él tiene una infección que también están viendo para moverle de sala porque mi abuelo está mucho más estable y que van a seguir los procedimientos adecuados para el postoperatorio. Bueno, y también queremos compartir un audio que fue captado ya por los familiares justamente de don Ramón cuando se enteraban justamente de que la pierna amputada fue la izquierda y no la derecha. Luego realizaban justamente ya la denuncia por negligencia médica. Conversaron con el doctor, con el jefe de guardia del IPS de ese momento y esto es, o mejor dicho, esta es la explicación que les daban. Tu familia, ¿cómo se llama? Ramón Zamoyo. Ramón Zamoyo. ¿Vos tenés otra familia que vino más temprano a una señora, Rubia? Sí, que ahora está súper mal, no puede entrar. Necesitamos saber. Yo ayer, hace rato, hablé con ella y le expliqué ahora. Hubo una situación el día de ayer. Hasta donde yo sé, ¿cómo explicó tu familia también? No sé si es tu papá o señora. Es mi abuelo. Tu abuelo. Tenía una lesión en el miembro inferior derecho. Así mismo. Se fue al quirófano. No sabemos qué pasó ahí. El vino al quirófano con una amputación del miembro inferior. ¿Equivocado? Equivocado. El miembro inferior izquierdo. Eso yo no puedo explicarte, ¿verdad? Fantástico. ¿Cómo fue la situación? Pero sí, eso le comuniqué a tu familiar para que mañana vengan a presentarse acá. Yo lo entiendo, doctor, perfectamente. Pero yo creo que esto no es algo que pueda esperar un lunes. ¿Cómo le digo yo a mi abuelo que le cortaron más la pierna? La empatía, doctor. ¿Cómo hago para conseguir su expediente? Necesito su historial médico. Bueno, y esa era básicamente la explicación que tuvieron los familiares ya de don Ramón cuando querían justamente tener más datos de qué fue lo que sucedió, porque lo planificado era la amputación de la pierna derecha. Sin embargo, se toparon con la sorpresa de que la pierna amputada fue la izquierda. A continuación, queremos compartir también la nota con el doctor Edilberto Rivarola, él es de la Asociación de Médicos del IPS, quien hablaba también acerca de todo lo que implica justamente para que un paciente llegue a quirófano, que por lo menos entre 10 personas están y conforman el equipo médico y que prácticamente es imposible que ocurra este tipo de errores, ya que todos tienen que estar al tanto de qué tipo de amputación se va a hacer y cuál será justamente el miembro amputado. Esto es lo que decía. Los protocolos, sobre todo cuando se van a realizar altos médicos como los quirúrgicos, que son muy complejos, siempre se realizan verdaderamente bajo parámetros y normas internacionales, estándares internacionales, o acordado dentro de las sociedades respectivas de esas disciplinas médicas de manera muy, pero muy detallada, clara, más aún cuando se trata de cercenar un miembro de una amputación, en este caso de la extirpación de órganos, son procesos que tienen un protocolo exigente, muy exigente verdaderamente. Y en ese protocolo, por supuesto que absolutamente está contemplado mantener una conversación pero fluida, clara, precisa con los familiares, porque suponen riesgos muy importantes desde la pérdida de, como en este caso, la pérdida de un miembro, desde limitaciones físicas con las que va a quedar una persona, y también complicaciones que se pueden presentar en la intervención hasta el fallecimiento de la persona. Así que son protocolos exigentes, si aquí la familia finalmente hace una demanda después de varios días acerca de la, entre comillas, poca claridad en la comunicación y de la diferencia que finalmente aconteció en la decisión tomada, pero por supuesto que todos tenemos que parar la pelota, como se dice, y empezar a preguntar dónde está la falla. Jorge Rodas. Bueno, es lo que decía el doctor queísta, que se realice justamente la denuncia, está a favor de que efectivamente se tome una intervención, se averigüe todos los datos correspondientes, teniendo en cuenta que la documentación acerca de cada procedimiento se registra en el IPS y que por sobre todo también espera que se aclarezca este caso. Es también lo que decía justamente el doctor Jorge Rodas, quien es presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Queremos que se lleve adelante una auditoría médica. Ese es el procedimiento que corresponde para esclarecer este lamentable hecho que por el bien de todos, en primer lugar por la familia, en este caso el paciente, la familia, y también de los médicos intervinientes, es muy importante que se lleve adelante esa auditoría médica, que es lo que va a esclarecer definitivamente estas versiones encontradas, porque yo estoy siguiendo, como todos parece, las declaraciones en los medios de los responsables de previsión social, lo vi al director dar su explicación. El paciente que llegó allí con la molestia que lo trajo al hospital se tiene que evaluar con una entrevista y con el examen físico, eso se llama historia clínica. En base a esa historia clínica se hace una composición del lugar, es decir, qué diagnóstico tiene el paciente. Reglón seguido, en base a ese diagnóstico, se hacen los estudios laboratoriales, y como este caso particular tuvo que haberse realizado lo que se llama ecodopler, es un estudio del caso que él le aqueja de acuerdo a la referencia. Entonces, uno lleva al procedimiento, uno lleva al procedimiento quirúrgico planificado sobre tres parámetros, clínico, laboratorial y por imágenes. Y por eso que cuesta un poco entender la decisión tomada, debe ser con algún criterio, del médico interviniente que ya en pleno alto quirúrgico, en fin, tuvo que realizar el procedimiento sobre el lado opuesto que hasta ese momento estaba tipificado como sano. Bueno, y a continuación queremos compartir de vuelta justamente este audio donde los familiares, ya del señor Ramón, la víctima en este caso, el amputado de la pierna izquierda, requería justamente al médico de guardia del IPS una información y una explicación de qué fue lo que pasó, del por qué no la amputaron la pierna derecha cuando era lo planificado, y se encontraron con la noticia de que finalmente la pierna amputada fue la izquierda. Esto es la explicación que le daba justamente el médico de guardia. ¿Tu familia cómo se llama? Ramón Samoyo. Ramón Samoyo. ¿Vos tenés a otra familia que vino más temprano a una señora? Sí, que ahora está súper mal, no puede entrar aquí. Necesitamos saber. Yo ayer, hace rato, hablé con ella y le expliqué ahora. Hubo una situación el día de ayer. ¿Hasta dónde yo sé cómo explicó tu familia también? No sé si es tu papá o señor. Es mi abuelo. Tu abuelo. Tenía una lesión en el miembro inferior derecho. Así mismo. Se fue al quirófano. No sabemos qué pasó ahí. Él vino al quirófano con una amputación del miembro inferior... ¿Equivocado? El miembro inferior izquierdo, ¿verdad? Eso yo no puedo explicarte, ¿verdad? Fantástico. ¿Cómo fue la situación? Pero sí, eso le comuniqué a tu familiar para que mañana vengan a presentarse acá. Yo lo entiendo perfectamente, pero yo creo que esto no es algo que pueda esperar un lunes. ¿Cómo le digo yo a mi abuelo que le cortaron más la pierna? La empatía, doctor. ¿Cómo hago para conseguir su expediente? Necesito su historial médico. Eso estoy aquí en coordinación médica. Por eso yo le dije, vengan los dos o vengan si quieren otra persona que la acompañe. Preséntese acá y solicitar que el médico que le operó, que el médico que estuvo en este momento en la sala, se presente y le dé una explicación a ustedes. No, el expediente lo van a cambiar todo mañana. Yo necesito tener hoy eso a mano. Ustedes, voy a explicar. Los expedientes se cargan por sistema y queda grabado en el sistema y eso no se puede modificar. Yo revisé ahora el sistema, está todito ahí en el sistema. Hasta lo que hicieron en quirófano está en el sistema. Por eso ustedes tienen que acercarse a donde corresponde. No puedo. ¿Y qué explicación querés que yo te dé? Ayuda necesito, no explicación. Si el hecho ya se hizo, la negligencia, la impericia o llamarle como sea, se hizo. Yo necesito el expediente, doctor. Pero el expediente ya no te puedo dar. El expediente se tiene que dar la gente de coordinación. Bueno, ahí está justamente parte de este audio que pudieron captar los familiares. Hoy para las 11 aproximadamente se tenía previsto lo que es el informe actual del estado del paciente. Y recordemos que el último por lo menos decía que estaba estable, que estaba consciente, que estaba lúcido, a pesar de haber desarrollado una infección en la pierna izquierda que estaba siendo ya justamente tratada con antibióticos y de acuerdo a su mejoría también sería trasladado ya a otra sala, según por lo menos lo que nos adelantaban ya sus familiares. Por otro lado, más temprano estuvieron también presentes ya tres doctores de la superintendencia de salud para realizar más averiguaciones, como así también hace aproximadamente 30 minutos llegaron las fiscales María José Abed y Claudia Aguilera para interiorizarse también más del caso y en este momento ya se encuentran recorriendo las instalaciones del IPS. Vamos a estar muy atentos a las declaraciones que nos puedan brindar con respecto al procedimiento que están desarrollando ya hasta ahora porque recordemos que fueron las asignadas justamente para la investigación de este caso también la fiscal María Luján Estigarribia, pero ella no está en este momento. Así que, mientras tanto, seguimos atentos aquí por el IPS Central. Un momento muy traumático. Finalmente escuchábamos también las grabaciones de la familia que sigue aguardando alguna explicación razonable y coherente. Lo cierto y concreto es que a estas alturas este señor está sin ambas piernas, Amalia.